Los ángeles pelean a favor de nosotros, pero los ángeles no pueden ir en contra de nuestra voluntad. Los demonios pueden pelear con los ángeles, pero para ellos es más fácil seducirnos y engañarnos para que así no tengan que pelear con los ángeles. Y al engañarnos y hacernos cometer el pecado, los ángeles no pueden hacer nada, porque cuando pecamos lo hacemos con nuestra propia voluntad. Siempre tienes oportunidad de negarte al pecado. Los ángeles están ahí listos para pelear tu batalla. Cuando sientas esa tentación de caer en tu debilidad y sientas que no puedes más, pide ayuda a Dios. Grita, Padre, ayúdame. No quiero fallarte. Y verás como los ángeles pelean por ti y habrás ganado la batalla, guerrero. No es fácil. Yo lo sé. Pero el reino de los cielos lo arrebatan solo los valientes. Ánimo, guerrero.